No has cambiado nada. Entonces no te acerques demasiado. No hay otros coches, solo el tuyo y el mío. Qué extraño, ¿no? Voy a marcar el número que viene en la carta. ¿Para qué? ¿Para saber por qué no hay nadie aquí? No tiene ningún sentido. ¿Cómo que no? Entonces me voy. ¡Cobarde! Perdón, Hermedio. Perdón. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Sí. ¿Qué quieres? ¡Estoy herida! ¡Es mi derecho! ¡Así! ¡Perdí a un hijo! ¡No! ¡Perdimos a un hijo! Quiero que juntos pongamos un punto y aparte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.